Supe que durante el 2007-2008 estuviste de asambleísta aquí. Cuéntanos un poco ese proceso, esas vivencias tuyas acá. Sí, bueno, es interesante señalar lo particular que es este proceso de la Revolución Ciudadana. Si bien es cierto, hay toda una cantidad de antecedentes que están relacionados con la lucha del pueblo ecuatoriano, pero sobre todo con la lucha del pueblo quiteño, que estaba haciendo una serie de acciones de resistencia a la imposición del modelo neoliberal en otros lugares del país. Existían quizás no movimientos articulados, pero sí acciones ciudadanas de resistencia. Se resistía, por ejemplo, desde la ética, de evitar este predominio del mercado sobre la vida de la gente. Se resistía desde la cátedra, se resistía desde la cultura. Y bueno, en el caso particular mío, pues yo soy de la provincia de Manaví, y había tenido esa hoja de ruta, fui invitada a participar en este proceso de la Revolución Ciudadana. Luego se me dijo que podía ser candidata para conformar esta Asamblea Constituyente. Ganamos, ganamos por este acumulado, por este capital político. Y llegué a este lugar. Había venido siempre antes como un manavita a comprar roscas a Montecristi abajo, pero esto era una plataforma antes, del 2007 abandonado. Bueno, ahora ya estaba con contenido, con una arquitectura, y llegué, bueno, a empezar esto que también con un poco de miedo, viendo, era una primera experiencia. Gente que se oponía a lo mejor. Gente que se oponía, pero también un proceso de reconocer a los compañeros que conformábamos país, no todos los cuales nos conocíamos. O sea, ¿cómo hemos podido, a partir de una coincidencia ideológica y de visión, llegar a construir este proceso? Cuando, en otros casos del mundo, antes ha habido unos partidos políticos de 40, 50 años, con una sociabilidad, con una dinámica, con un encuentro cotidiano entre compañeros. No, acá muchos de nosotros nos conocimos literalmente meses antes del triunfo y de llegar a la constituyente, pero teníamos una coincidencia, una coincidencia en nuestra ética, en los principales objetivos políticos, en lo que queríamos hacer de este país. Y bueno, fue muy duro por una parte, fue muy duro, fue también un ejercicio de aprendizaje, porque una cosa es tener el principio y otra cosa es cómo eso se logra escribir con una estructura de constitución. No éramos abogados, ni mucho menos, pero sí teníamos un inmenso amor, una claridad, una visión y unos principios filosóficos compartidos. Y algo que todavía no creo que nadie lo acaba de totalmente definir, pero es ese amor por la patria. Eso que a uno se le hace la piel de gallina, eso que yo creo que, bueno, todos los seres del mundo tienen patria, la patria es un concepto muy antiguo, pero yo sí creo, yo sí creo que América Latina tiene una forma particular de relacionarse con ese sentido de patria. Y todo eso fue absolutamente intenso aquí, en el lugar que ya era simbólico, con toda esta suma de espíritus y de emociones y de ilusiones, por renovar el vestido de la patria que estaba tan, digamos, mal traído, ¿no es cierto?, después de todo este proceso neoliberal. Cosas interesantes como llegar a un espacio donde por primera vez las mujeres representábamos más del 40%, comenzar a entender este mundo de hacer la política de los varones con esta forma distinta, porque sí, los varones y las mujeres tenemos los mismos derechos, pero sí somos de una naturaleza distinta. Y un poco con el pensamiento de Alfaro, que fue el primero que incluyó a la mujer en el proceso político. Así es, así es, así es, guiados por ese, porque realmente Alfaro, digamos, siempre desde todos los estados nacionales se construye o se abona a la construcción de un símbolo, de un héroe que tiene, que es un referente porque tiene algunas cualidades, ¿no es cierto?, pero el caso de Alfaro es, se trata de un personaje que tiene unas características, tiene una biografía, tiene unas cualidades que nos permite con todo el orgullo del caso proyectarlo a América Latina. De hecho, muchísimos de sus aliados reconocen que es uno de los mayores soñadores de la integridad latinoamericana y además, eso lo lleva a la práctica, no solamente lo dice en el discurso, está peleando en Centroamérica, por ejemplo, está apoyando la libertad de Cuba y hoy por hoy estamos encontrando cada vez más documentos que nos permiten casi confirmar que había un proyecto internacional radical y que buscaba que se hiciera esta revolución en el Ecuador para desde aquí también impulsar toda la unidad y la resistencia antiimperialista. Quizás Alfaro no estuviera en su vocablo siempre utilizando la palabra del imperialismo, estaba en un tiempo, pero anticolonialismo sí y por otro lado, en algún momento, a finales ya del siglo XIX, hay unas posturas clarísimas cuando tienen, y a principios del siglo XX, cuando ya tienen que apoyar la resistencia contra el imperialismo yanqui que se estaba viniendo por el lado de Panamá. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.